Nos están sintonizando por medio de las redes sociales de Mundo Hispánico. Les pido disculpas porque hace unos minutos tratamos de conectarnos y tuvimos una pequeña falla técnica, ustedes saben, a veces la tecnología no resulta ser como quisiéramos, pero aquí estamos de regreso. Les decíamos hace unos minutos que nos despertamos con una muy mala noticia. La mala noticia fue que el presidente Donald Trump lanzó una severa advertencia para los inmigrantes que estamos en Estados Unidos. Él dijo que por la misma puerta, de la misma manera que llegaron, así mismo van a salir, incluso se atrevió a dar cifras. Él dijo que millones de personas van a ser perseguidos, arrestados y deportados por su agencia de inmigración. El presidente básicamente está haciendo énfasis en su campaña electoral previa. Sabemos que desde antes de llegar a la Casa Blanca él le había dicho que iba a tener mano dura con los inmigrantes y lo ha cumplido al pie de la letra. Pero ahora decidimos venir hasta aquí a la firma de Cook Baxter Immigration, con sede en Atlanta, Georgia, para que escuchar de viva voz, de boca de los expertos, a quiénes podría afectar esta medida. ¿Qué posibilidades hay para defenderse? Porque lastimosamente lo conversamos con la abogada justo antes de entrar en cámara. Mucha gente tiene opciones para poder hacer valer sus derechos y no lo hace por desconocimiento. Y precisamente para eso llegamos hasta aquí, para que sea la abogada Chilly Zambrano que nos explique un poco sobre qué significa este anuncio del presidente Donald Trump. Sabemos de que la comunidad está en alerta y mucha gente está alarmada. Pero, abogada, buenos días, ¿qué tal? Hola, Mario. ¿Todo bien? Cuéntanos, abogada, ¿cómo recibió esta noticia del presidente Donald Trump? Mira, en realidad, hoy en la mañana hemos tenido muchas llamadas de clientes, muchas llamadas de no clientes, que están aterrorizados de lo que está pasando, del anuncio que hizo el presidente Trump el día de ayer por medio de Twitter. Ya sabemos que la próxima semana inmigración va a comenzar a deportar millones, millones, millones de personas que están aquí indocumentadas, a las personas que han entrado al país ilegal y que se han quedado ilegalmente. Ahora, estas, lo que nosotros sabemos sí es que esta política que va a entrar muy pronto, que ya están en proceso porque ya hemos visto muchos redadas aquí en el estado de Georgia, ¿verdad? Esa política va a afectar a las personas más que tienen, las personas que tienen ya orden de deportación, porque esas personas no tienen acceso a ver a un juez de inmigración, ya la orden de deportación es final, entonces esas son las personas que van a ser más afectadas. Hay millones de personas con orden de deportación. Inmigración sabe dónde están, sabe dónde trabajan, sabe el número de teléfono, sabe la dirección y dónde vive. Entonces, esas personas están al riesgo de peligro que inmigración los vaya a buscar al lugar de trabajo, que los vayan a buscar a su casa, que los vayan a asisten con inmigración, todo ese es el peligro que la gente corre. Ahora, yo les digo que sí, es alarmante, pero que no se asuste, porque todas las personas tienen derechos constitucionales aquí en los Estados Unidos. Si inmigración le va a golpear a la puerta de su casa, pues usted tiene un derecho constitucional de no abrir la puerta, al menos que la persona tenga una orden de un juez diciendo que la persona de ICE puede entrar a su casa. Entonces, eso yo les digo a las personas que tienen sus derechos, que busquen cuáles son sus derechos, que hablen con sus abogados cuáles son sus derechos y que siempre tenga en la mano el teléfono de un abogado reputable, que por si acaso, si usted inmigración llega a su caso, lo llega a coger en la calle, o tal vez en una redada mientras usted está manejando, que usted ya sepa quién llamar y con quién comunicarse en esos casos. En esta clase de casos, qué bueno que nuestra comunidad se está conectando ahora mismo. Tenemos ya 2,000 personas que están en vivo y en directo viendo esta transmisión a nivel nacional. Y quiero recapitular un poco, me encuentro en las oficinas del abogado Cook Baxter Immigration, acá hablando con la abogada Shirley Zambrano, ella es experta en el tema de inmigración. La idea de venir y hablar ahora es porque hay temor en nuestra comunidad. La gente está pensando que viene algo terrible para los inmigrantes en Estados Unidos y por eso es mejor escucharlo de viva voz de los expertos, porque lastimosamente allá afuera hay rumores, hay mitos que también circulan. Pero abogada, es importante reconocer que hoy mismo el presidente va a anunciar que se va a lanzar para un nuevo periodo presidencial. ¿Será esto una estrategia política para ganarse el cariño, la atención de toda esa gente que sin duda alguna es radical, ultra conservadora y que viene con un sentimiento en contra de los inmigrantes? Por supuesto, yo pienso que en mi país como se dice, guerra avisando, mata gente y yo creo que el presupuesto es una táctica del presidente Trump para ganar otra vez la presidencia. Ya le funcionó la primera vez, porque no le va a funcionar la segunda vez específicamente si él ya cumplió con sus palabras durante su campaña que iba a hacer todo lo posible para deportar inmigrantes, pues lo seguirá haciendo y eso es una táctica por supuesto. Una estrategia que sin duda alguna genera miedo, pero abogada, sabemos de que hasta cierto punto la comunidad inmigrante está alertada porque dice, yo puedo ser el próximo, pueda ser que yo mañana me levante, encienda mi VEN, mi carro de trabajo y justo antes de salir me aborden tres, cuatro vehículos particulares con luces de policía y resulta ser que, ay, abogada, lastimosamente hay gente en nuestra comunidad que no está bien informada. ¿Cuáles son mis derechos en caso de que un oficial de inmigración me quiera arrestar? ¿Tengo que entregarme, tengo que bajarme del vehículo, poner mi mano para que me esposen o qué es lo que yo puedo hacer? Claro, mira, si usted ya, usted está fuera, ¿verdad?, de su casa, ya sus derechos no son tan buenos como si está dentro de su casa. Si está fuera de su casa, inmigración viene y le pregunta cuál es tu estatus legal, cuál es tu nombre y tú le dices, bueno, no tengo estatus legal, inmigración ya tiene la causa probable para agarrarlo y ponerlo en custodia de inmigración. Ahora, los derechos son, hay muchos derechos que las personas no saben o tal vez lo saben, pero tienen miedo de enforzarlos porque los oficiales de inmigración siempre son intimidadores, ¿verdad? Usted tiene el derecho siempre de decir, si le dicen su nombre, le dicen su nombre, si tiene el derecho usted de decir, cuando inmigración le pregunta, ¿tienes documento? Usted puede decir, ejercito el derecho de hablar con mi abogado, quiero mi abogado presente. Usted también tiene el derecho de cualquier documento que inmigración le haga firmar, que usted diga, no le voy a firmar nada hasta que venga mi abogado de inmigración. Usted tiene derecho también a decir, si no tiene un abogado de inmigración, que usted quiere un abogado de inmigración. ¿Tiene el deber de darle una lista de abogados de inmigración que usted puede llamar? Abogada, hemos visto también otro, hemos documentado en el mundo hispánico, como siempre, ¿verdad? Tratamos de estar en el lugar de los hechos y darle a ustedes la información exacta de lo que pasa a nuestro alrededor. Hemos documentado cómo los agentes de inmigración hoy en día se están valiendo tácticas, como por ejemplo, buscar a la policía local. Hemos documentado cómo la policía de Cobb, la policía de Brookhaven y la policía de Chambly le han sido aliados al momento de arrestar inmigrantes. Por ejemplo, si un grupo de extranjeros se atrincheran en sus camionetas y dicen, no salimos, llaman a la policía local, la policía local le dice, si ellos no te arrestan por ser indocumentado, te voy a arrestar yo por no tener licencia. O sea, están entre el espal y la pared. Estas tácticas que inmigración está usando, ¿son legales? ¿son legítimas? ¿se puede hacer eso? Bueno, generalmente, sí, porque inmigración puede buscar ayuda a las autoridades locales y las autoridades locales no lo está arrastrando usted porque no tiene papel, lo está arrastrando usted porque no tiene licencia. Si usted está manejando y no tiene licencia, pues así está inmigración o no está inmigración, los policías lo pueden arrestar. Ahora es muy importante saber que si usted no está manejando, pues el policía no le puede preguntar por licencia, tal vez le puede preguntar por su nombre o por alguna identificación, pero si usted no tiene licencia, no lo puede arrestar por no licencia porque usted no está manejando. Ahora es muy importante que usted tiene que saber también, que yo me he dado muchas cuentas, que las personas se asustan y corren, ¿verdad? Eso es lo peor que uno puede hacer porque si usted corre, por ejemplo, en una redada y usted sale corriendo, inmigración lo agarra y usted va a un juez de inmigración, pues ¿cómo le va a decir a un juez de inmigración que usted no es peligro para no presentarse a la corte cuando usted le estuvo corriendo a un oficial estatal o un oficial federal? No es recomendable correr, bien lo dice usted. En el caso, por ejemplo, de... Mucha gente me ha preguntado a mí en privado, si me le corro de ICE, ¿me pueden disparar? Abogada, ¿esa posibilidad existe? Bueno, las autoridades solo pueden disparar si ellos tienen miedo que usted vaya a hacerle algo a ellos, ¿verdad? Si ellos tienen miedo de que usted está usando fuerza excesiva con ellos, ellos pueden disparar, no solo las oficiales estatales, pero también los policías y todo eso. Pero si usted está corriendo, a mí no hay ninguna indicación que usted esté armado, no hay ninguna indicación que usted le quiere hacer daño a ICE, lo contrario, usted está huyendo de ICE, ¿verdad? Entonces ICE no le va a poder disparar. Pero, por supuesto, siempre hay esas excepciones que esas cosas que pasan y eso tendría que... eso es una violación de los civil rights. Para las personas que recién se están conectando a este Facebook Live, quiero decirles que estamos aquí con la firma del abogado Book Coox Baxter Immigration, hablando con la abogada Chilly Sembrano, especialista en el tema de inmigración. Ella nos está dando básicamente los pormenores de... Lo último que dijo el presidente Donald Trump, causó alarma ayer por la noche cuando escribió en su Twitter que pronto, pronto, comenzando la próxima semana, millones de inmigrantes van a ser perseguidos, arrestados y deportados. Él dijo que literalmente los va a sacar del país. ¿Y quiénes podrían ser esos inmigrantes, abogada, a su criterio? Suponiendo que esta promesa, esta advertencia de Trump, no fuera solamente para alarmar y crear miedo, suponiendo que fuera cierto, ¿quiénes serían estos inmigrantes afectados? Las personas que tienen orden de deportación, personas que tienen un récord criminal y que no... que no... que no inmigración de los opuestos en orden de deportación. Hasta estuve leyendo unos artículos que dicen también que inmigración, la administración, va a tentar a remover a familias. Eso quiere decir madres e hijos, una familia completa, también los puestan en... que los pueden remover también, que los pueden deportar. Ya se vio, no sería primera vez, porque en 2016, Obama lanzó una fuerte ofensiva contra grupos familiares y vimos cómo arrestó a madres con sus niños, a padres con sus niños y los subieron en aviones juntitos. Y los mandaron para Honduras y El Salvador. Pudimos documentar eso, así es que no sería nada nuevo. Pero el gobierno de Estados Unidos, abogada, está preparado para... que económicamente, porque eso requiere muchos recursos, está preparado económicamente para hacer una persecución a ese nivel. O sea, familias enteras, muchísima gente, porque no estamos hablando de que son cinco mil inmigrantes. Pueden ser miles o millones, dijo Trump. ¿Está preparado el gobierno de Estados Unidos para algo así? Bueno, en mi opinión, no está preparado. No está preparado, no tiene el main power, que es la fuerza de hombre, para seguir a todas las personas que no tienen documentos en el país, ¿verdad? Y también las cortes, los recursos en las cortes son muy limitados, no hay muchos jueces. Si ya vemos ahora la espera, que a veces se toma años, en que el juez escuche un caso. El gobierno no tiene demasiados abogados para deportar a millones, millones de personas. Eso va a tomar años, de años, de años. Eso es una de las cosas que el presidente Trump creo que no entiende específicamente, que va a ser bien difícil. Claro, no imposible, pero va a ser difícil y va a costar bastante dinero y bastantes recursos para deportar a millones de personas como él lo quiere hacer. Una de las molestias, inconformidades o enojos más grandes de la comunidad latina, al menos los que tenemos aquí cerca en Georgia, abogada, y nos dejan saber ellos por medio de mensajes que nos mandan, es que ellos dicen que no entienden cómo ICE, Border Patrol y el mismo gobierno estadounidense, que es lo mismo, están dejando pasar a la gente, las caravanas, muchas personas se entregan en la frontera, los dejan pasar libremente, les dan una estadía temporal, obviamente no es Green Card, no es Ciudadanía, pero los dejan estar aquí. Pero dicen, ¿por qué ellos se están dejándolos entrar cuando acaban de violar la ley? Y tal vez algunos ya tenemos aquí 10, 15, 20 años trabajando, pagando impuestos, portándonos bien. Entonces, ¿esa no es una inconsistencia en el sistema judicial? Bueno, claro que sí es una inconsistencia, pero la razón que todavía deja entrar a personas es porque las personas están pidiendo asilo político y ante la ley de inmigración ellos califican para asilo político. Ahora no todos entran, pero muchas personas se quedan detenidas en la frontera. Y ahora ya las personas no van a tener acceso a tener una fianza ni nada de eso. Entonces, vamos a ver personas más, más personas detenidas en la frontera. Ahora hemos visto un cambio dramático en las personas entrando al borde porque ya en México ha habido un agreement entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos que quieren tratar de prevenir de que las personas en Centroamérica, como en los países de El Salvador, Guatemala, Honduras, traten de entrar por México. México se está poniendo bien fuerte y ya se ha visto una reducción de personas viniendo a los Estados Unidos por medio de México. Y hablando del tema de las cárceles, abogada, mencionó cárceles en la frontera. O sea, ¿cómo estamos en los centros de detenciones de ICE? Porque me imagino que Irwin, Stuart, Folkestone, todos esos centros de detenciones han de estar en su máximo nivel ahora mismo. ¿Han tenido visitas ustedes recientemente ahí, entrevistar presos? ¿Cómo han estado? ¿Han visto algo? ¿Han notado algún cambio? Claro, bueno, nosotros siempre vamos a visitar y vemos el cambio. Las prisiones ahora, los centros de detenciones, están súper llenas, ¿verdad? Entonces, porque están llenas, estamos viendo ya a los oficiales de inmigración dando fianza de 12 mil dólares, que es aquí en Georgia, por lo general, antes que la persona vaya al juez de inmigración. Pero también otra cosa que yo estoy viendo es que algunos jueces de inmigración, especialmente yo pienso que en Stuart, ya los jueces están dando un poquito más fianza, que antes ya no daban. Antes, anteriormente, con la administración de Obama, era que no daban fianza para nada. Ya estamos viendo que están dando un poquito más de fianza. Pero en pocas palabras, según lo que nos dice la abogada, no necesariamente es porque inmigración esté siendo más humanitario, porque el gobierno quiera ser considerado con la familia. Realmente, a la larga es porque no tienen los recursos para tener tanto prisionero. Hay los custodios, las cárceles, también tienen límites. Recordemos que así como aquí en un restaurante, usted ve que en un restaurante dice cantidad límite máxima de personas 100, 150. Igual las cárceles funcionan igual. Si la cantidad límite de personas son 1,500, no pueden meter 3,000. Eso no funciona como en Latinoamérica, que en Latinoamérica todo se triplica. Aquí hay reglas, y lastimosamente, ¿verdad?, para el gobierno no pueden tener a toda esa gente encerrada. Por eso es que los están dejando salir bajo fianzas, como nos está explicando la abogada. Están sobrecargados y le toca poner, pero fianzas que son exorbitantes, porque para una familia que tal vez gana el salario mínimo, pagar 12,000, 15,000 dólares de fianza, eso no es fácil. Ustedes me imagino que tienen que lidiar con eso todo el tiempo. Es demasiado dinero. Algunas personas no tienen, ni siquiera a veces tienen recursos para pagar a un abogado. Imagínate un recurso para pagar una fianza de 12,000, 15,000 dólares. Y abogada, en el caso, por ejemplo, de el lunes, ¿qué tan posible es que el día lunes, a primera hora de la mañana, ya empecemos a escuchar? Los agentes de ICE están en una parte, en otro lado, en otro lado. Fábricas. ¿Qué podrían ser los primeros objetivos de ICE? ¿Podrían ser negocios, casas, vecindarios, trabajos? ¿A su criterio, qué podría ser? No sabemos, en realidad, cuál es la estrategia, ¿verdad? Porque, por supuesto, no nos van a decir la estrategia. Pero yo pienso, en mi opinión, que van a ir, van a comenzar con las personas que tienen ya orden de deportación, que van a ir a buscarlos a sus casas, que van a hacer, o van a ir a los barrios donde saben que hay inmigrantes para hacer redadas, para preguntar documentos. Vamos, tal vez, seguro a ver a inmigración yendo a los sitios de trabajo, sabiendo dónde hay personas indocumentadas, para ver el estatus legal de las personas y deportarlos de esa manera. Muy importante, voy a hacer un pequeño énfasis en cómo operan los oficiales de ICE. Ya el abogado nos está hablando de los derechos y las posibilidades, pero les voy a comentar un poco, en el mundo hispánico hemos documentado de cerca todas las redadas. Hemos podido ver cómo en los vecindarios latinos llegan desde las 4, 5 de la mañana, 5.30, porque ellos saben que los inmigrantes salen muy temprano a sus trabajos, se estacionan en lugares estratégicos, en los vecindarios, no se ponen juntos los vehículos, y ellos se comunican vía radio o vía celular con intercomunicadores. Y cuando ven que su objetivo, que ellos ya tienen un número específico de apartamento, generalmente ya saben qué apartamento, qué casa están esperando, cuando ven que su objetivo sale, dejan que se suba su vehículo, dejan que sus acompañantes también se suban, porque generalmente nunca arrestan a uno solo, generalmente esperan que esté un grupo grande, 2, 3, 5, 6 o hasta más. Una vez documentamos que arrestaron 11 en una camioneta, así es que los agentes de inmigración tienen sus tácticas. ¿Y qué pasa? Cuando ya las personas han salido, les hacen unas paradas como que fueran detenciones de tránsito, como que un policía le va a dar una multa, muy parecido, y como está de oscuro todavía, la gente asume que me paró el policía, ¿verdad? Cuando se da cuenta, no es la policía, son carros particulares, entonces ya es too late, ya es muy tarde, como dicen en inglés, ya los oficiales de inmigración ya lo tienen rodeado, entonces la persona tiene dos opciones, responder preguntas, identificarse, bajarse y ser arrestado, o atrincherarse que lo hemos visto en los últimos tres casos de inmigración. Tres inmigrantes se dijeron, no salgo de mi camioneta, me encierro, fue cuando la agencia de inmigración tuvo que llamar a la policía local, la policía local presionar, y ya, ese es el modo operante de los oficiales. Lo hemos documentado, si les ponemos a ICE para que nos explique esto, ellos dicen que no van a decirlo, porque ICE tiene por políticas no hablar de sus tácticas. Dice ICE, literalmente dice, ICE no va a hablar de nuestras tácticas que nosotros usamos para detener a los inmigrantes, ni tampoco revelamos nombres de quienes buscamos, ni por qué los buscamos. Ellos solo informan hasta después. Cuando arrestaron a una persona, ellos revelan por qué y quién es, pero mientras tanto no van a decir nada. Pero para eso están los abogados, para eso están los medios de comunicación, para exponer estas realidades. Abogada, hoy en la mañana, la comunidad latina estaba cantando victoria, decía, licencias para indocumentados en Nueva York, y hay muchos estados en el país que están dando licencias para indocumentados. Georgia no es de esos, porque Georgia tiene políticas muy severas con la licencia de conducir. Pero, ¿qué posibilidad existe, abogada? Todas las agencias de la ley están conectadas. Hemos comprobado cómo la policía está conectada con ICE, el sheriff con ICE, también hemos comprobado cómo agencias como DDS, si alguien da un documento falso, se lo reportan a ICE, porque ha habido personas arrestadas por eso. Quiere decir que esta gente que ha tratado de obtener una licencia para indocumentados, tienen algún tipo de marca, son licencias diferentes a las regulares. ¿Eso expone algún tipo de peligro a la comunidad latina? Bueno, depende del estado. Yo sé que el estado de New York, que es una ciudad santuaria, eso en realidad lo dudo, que ellos le van a dar una información a inmigración de las personas que tienen esa clase de licencia y las direcciones y todo eso. Claro, todo es posible, pero lo dudo que eso pase. Y bueno, vamos a empezar a leer algunas de las preguntas. Si me ven conectado al teléfono acá, verdad, no vayan a pensar que le estoy faltando el respeto a la abogada ni a ustedes, es porque quiero leer preguntas. Si usted fue de las personas que ya se conectó y está poniendo sus preguntas, ahora mismo vamos a tratar de leerlas todas, tal vez no todas, perdón, tal vez unas cuantas, o la mayoría, porque en realidad no alcanzaría el tiempo. Necesitaríamos dos días enteros hablando con la abogada y ella no dispone de ese tiempo. De hecho, muy pronto va a una capacitación de abogados y ya la vamos a tener que dejar, pero por acá dice que nos está diciendo, dice esta persona, que ellos no pueden arrestarte ni demandarte una identificación. Dice, a menos que tú hayas cometido un crimen, de lo contrario tú puedes negarte, abogada, eso será cierto. No entendí la pregunta. Que ella dice que nadie puede pedirme identificación a menos que yo cometa un crimen, eso sí es cierto. No, hay muchos estados que tienen la ley de que si un oficial te pregunta por tu identificación o que te identifiques, tienes claro que vas a tener que identificarte. Es por ley que tengo que identificarme. Por ley que tienes que identificarte, sí. Dice, Cari, mi esposo llegó a los 17 años y yo soy ciudadana, ¿le puedo aplicar? Si ella es ciudadana americana, claro que sí, ella puede aplicar al esposo. Ahora, depende de las circunstancias cómo su esposo va a llevar papeles, si es que él vino indocumentado por la frontera o si es que él vino con visa al país. Dice que, dice Gómez, ¿qué va a pasar con estos inmigrantes que tienen un localizador o que tienen un brazalete? ¿Estas personas están en riesgo, por ejemplo, de que van a ser los primeros a caer en estas redadas? Bueno, las personas que tienen, por lo general, brazalete, se están presentando a inmigración y se están presentando a ICE, y quiere decir que ellos necesitan, que están esperando para una corte o algo así. Esas personas van a, por lo que, por nuestra experiencia, esas personas solo están a riesgo si es que cometen algún crimen estando con el grillete o si es que ellos violan alguna condición del brazalete, porque el brazalete, el grillete que le llaman, vienen con muchas condiciones, como que no puede viajar sin dejarle a su oficial de deportación saber o que tiene que estar en la casa a tal hora y tal día para la visita de inmigración. Y abogada, aquí nos está diciendo José, él está enojado y dice, ¿por qué no sacan a los chinos? También ellos tienen ilegales. Hablábamos hace unos minutos fuera de cámara que la abogada está atendiendo un caso de un ciudadano de Vietnam. Quiere decir que no solo hay latinos, también hay abogados, hay personas de otras etnias. Eso es así. ¿Cómo funciona, abogada? Ellos, ahorita no les importa la raza, no les importa de dónde vienen, le importa si tienes documentos o no tienes documentos. No tienes documentos, pues te quieren deportar. No importa. Lo único es que aquí en el estado de Georgia más tenemos latinos que chinos, como hizo Vietnam East y todo eso. Pero sí, yo tengo clientes, tengo un cliente ahora que estamos peleando que es Vietnam East y que lo están deportando. Sí, lastimosamente la comunidad latina es predominante en Georgia. Si hablamos de minorías, si hablamos de inmigrantes, es más fácil encontrarse a un hispano o de cualquier nacionalidad que sea que encontrarse a un asiático porque somos más. Así que por ende es más natural que sean arrestados más hispanos. Igual, entre el gran grupo de hispanos arrestados por ICE es más fácil que la mayoría sean mexicanos porque aquí en Georgia la mayoría son mexicanos. Eso es así. Estoy casi seguro que en otros lugares si, por ejemplo, aquí hubiera una comunidad dominicana inmensa, posiblemente habría también muchísimos dominicanos, pero lastimosamente aquí los hispanos, los mexicanos son más. Así que por eso es que no necesariamente una persecución contra mexicanos, sino que en realidad son mayoría, por eso es que ellos terminan arrestándolos más. Las estadísticas, el censo lo demuestra. Pero si la gente se va a New York, hay muchos dominicanos, hay muchos dominicanos que están detenidos por inmigración, depende de la localidad donde usted esté situado. Es una buena aclaración para aquellas personas que creen que es una persecución exclusiva contra los latinos. abogada, en el caso, por ejemplo, de los hispanos, si mucha gente no está preparada en caso de un arresto o una redada, abogada, ¿qué recomendación usted le daría a una familia que tal vez dice puede venir por mí mañana, pasado mañana? Hay formas de estar preparado con testamentos, con pasaporte, con documentos para que... A mí me han llamado gente diciendo, mira, mi esposo está arrestado y a mí no me quieren dar el pasaporte de mis hijos porque dice que necesitan la firma de los dos. ¿Qué recomendación le daría a usted, por ejemplo, a esas familias? Claro, en este momento yo les aconsejaría si viene lo peor, por supuesto, porque yo no quiero que eso pase, yo quiero que usted no lo detienen y todo eso, pero si eso pasaría, hay que siempre ser protegido para lo peor, ¿verdad? Cuando hay un huracán, usted se protege con agua y todo eso, ¿verdad? Si en el caso usted tiene miedo de inmigración, pues ya sáquenle los pasaportes a sus hijos, esté seguro de que tenga un poder si usted, su esposo esté arrestado y sus hijos no tienen donde quedarse, que usted ya sepa una persona donde se puede quedar, que tenga un poder, que usted tenga una cuenta de banco que sea accesible en su país de origen, porque hay muchas personas que tienen una cuenta de un banco X y que lo deportan y ya no tienen cuenta de banco allá, no tienen dinero y todo se pierde. Muchas cosas que sus propiedades, por ejemplo, carros, casas o cosas así, que tal vez tengan una persona en confianza, que tengan el nombre, también el nombre para que los pueda ayudar en caso que eso pase. Y lo más importante es que busque un abogado de inmigración ahora, sea proactivo, tal vez usted tiene alguna solución en su caso que usted no lo sabe porque tiene miedo de buscar un abogado de inmigración o tal vez tiene una orden de deportación y no sabe que esa orden de deportación tal vez se pueda reabrir su caso y pueda tener una oportunidad. Eso es lo que yo le aconsejaría a usted que debería hacer. Para la persona que nos está preguntando que quién es ella, ella es la abogada de Chili Zambrano, trabaja para la firma Cook, Baxter y Mirecho con sede aquí en Atlanta, Georgia. Es una de las firmas de expertos en leyes de inmigración más prominentes del país. Georgia tiene un reconocimiento extremo, la gente, los jueces lo respetan, así es que ya le doy la información de la abogada, pero tenemos otro mensaje acá que nos están diciendo que, ¿qué pasa con los que tienen petición de visa U? ¿existe la posibilidad que ICE les perdone una detención en caso de que ellos estén pendientes con un trámite? Si la persona tiene una visa U pendiente, usted va a tener que informar al juez de inmigración que tiene la visa pendiente y lo más seguro, bueno, no lo más seguro, pero usted tiene más posibilidades en una fianza. Ahora, si usted ya tiene una orden de deportación e inmigración lo agarra, hay que tal vez poner un state para ver qué tal fuerte es la visa U para que la apresuren en la visa U para que usted pueda tener ese beneficio y que no lo deporten. Claro, ahora sí es una visa U que no tiene mucho que, porque, no porque usted tenga una visa U pendiente ya significa que usted va a dar su caso, porque tiene una visa U que sea bien mala hecha, que un notario se la hizo, está bien mala y que usted en la inmigración no va a hacer caso y lo va a deportar igualmente. Abogada, aquí me acaba de hacer alguien una pregunta y yo ya más o menos sé la respuesta que usted va a dar, una respuesta concreta y contundente lastimosamente, pero me dice él que él tuvo una felonía y que pagó con todo lo que la corte dijo. ¿Es posible que pueda detenerlo y deportarlo, abogada? Claro que sí. Ahora, si la felonía es considerada felonía agredada en la ley de inmigración, sus posibilidades son pocas, ¿verdad? Claro, siempre hay posibilidades, pero los chances se reducen, claro que sí. De hecho, hemos visto personas arrestadas y deportadas. Ahora mismo hay gente que está a punto de subirse a los aviones para regresarla a México, Guatemala, El Salvador, etcétera. personas que solamente fueron capturadas por no licencia, procesadas con el 287G y ya están a punto de ser deportadas. ¿Qué significa eso? Que si te deportan por una infracción menor de tránsito, es más alta la posibilidad que lo deporten a uno por un delito más grave, sobre todo si es un delito relacionado con drogas, ¿verdad? Tengo entendido, abogada, que el tema de las drogas, que lastimosamente en nuestra comunidad hay mucha gente involucrada en eso, eso es considerado gravísimo para inmigración. Claro, trafficking de drogas es considerado una felonía agravada y muchas veces las personas que tienen felonías agravadas no tienen acceso a ver a un juez de inmigración, eso quiere decir que le van a dar la orden de deportación y lo van a mandar, no tiene acceso a ver un juez, no tiene acceso a una fianza, no tiene acceso a muchas cosas. Y bueno, y abogada, ya casi vamos terminando esta transmisión, pero nos gustaría también hablar un poco sobre, alguien dijo acá que está a punto de casarse, el tema de los matrimonios precisamente para tratar de obtener papeles, ¿hay algún cambio? En el pasado hemos hablado de que los oficiales están siendo mucho más selectivos y controlan más y verifican, piden pruebas, ¿ha cambiado algo o existe la posibilidad de que están tan ocupados con los arrestos y deportaciones de inmigrantes que dejen pasar este tipo de casos así? No, claro que no, porque hay una cosa, hay diferentes, es ICE, que es Immigration Customs Informations y es diferente USCIS, que es el departamento que aplica a las cosas de matrimonio y todo eso. O sea, no, ahorita están viendo, hay una escurididad, están viendo cada aplicación, chequeando todo y ahora hay una cosa nueva con inmigración que ahora están requeridos en muchas formas a revelar los cinco años de sus páginas sociales. So, por ejemplo, Facebook, tiene que decir que usted tiene Facebook, Twitter, Instagram y todo eso y tiene que ser, tiene que usted decir la verdad que tiene que, inmigración puede ir a chequear su página, su página de Facebook y su página de Instagram. So, usted tiene que decir la verdad que los tiene porque si no los, si dice que no y después de inmigración se da cuenta, le pueden dar una, le pueden pedir un perdón por fraude, le pueden poner fraude en su caso. So, es muy, ahora, muy importante que usted tenga los settings en privado y todo eso porque ya vamos a estar viendo a muchas personas de que van a hacer, que están haciendo marriage fraud, cosas fraudulentas y los van a cachar con, viendo las plataformas de social media. So, es muy importante y es muy importante que no haga fraude, punto. Tengo corte por manejar sin licencia, dicen, es recomendable presentarme, ¿qué tal si no se presenta? Le dan orden de arresto, ¿verdad, abogada? Claro, si no se presenta a su licencia le dan orden de arresto y así que ahí sí es peor la cosa. Lo único, lo que tiene que hacer, usted tiene que ir con un abogado, tratar de negociar que no le den cárcel porque si le dan cárcel le pueden poner un hall de inmigración. Es muy importante que usted busque un buen abogado criminal para que asiste con usted a la corte. Por último, la pregunta más valiosa de toda esta jornada de lo que hemos hablado, abogada, los oficiales de inmigración están abordando a la gente y le dicen, tengo una orden de arresto contra ti, pero nunca se la enseñan, no se la muestran, ni se la entregan ni nada por el estilo y por eso es la gente que se ha trincharado en sus vehículos. Estos oficiales de inmigración realmente andan órdenes de arresto o son otro tipo de papeles firmados por alguien, algún juez o la misma agencia de ICE, la comunidad tiene derecho a saber qué tipo de documentos realmente los van a hacer a ellos presas fáciles de un arresto o bajo qué argumentos ellos pueden defenderse. ¿Cuál sería la recomendación para la gente? Si ellos tienen que tener un ICE warrant, que ICE warrant es como una orden de inmigración, no tiene que ser de un juez, es el de arresto que es diferente de entrar a tu casa, son dos órdenes muy diferentes. Ellos tienen de arresto y te pueden llevar ahora, si ellos tienen causa probable de pensar que tú no tienes documentos, también te pueden detener. Por ejemplo, cómo ellos obtienen esa causa probable, que en inglés es probable cause, se llama, es que tú le digas, oh, no tengo documentos. Por supuesto, te van a llevar, ellos van a tener la autoridad de llevarte en custodia así tengan o no tengan una warrant. Sí, vale la pena recalcar que en el tema de inmigración hemos visto casos muy lamentables en el último año, en los meses anteriores, Mundipánico documentó la historia de un muchacho que lo detuvieron los de ICE, le arrestaron a los dos primos que llevaban en su carro y a él no, porque él les dijo, soy ciudadano de este país, pero presentó una licencia vencida y los oficiales le dijeron, pero tú tienes licencia vencida, no le he renovado, pero si quieres arrestame, soy ciudadano de este país y lo dejaron, se llevaron a los primos y se fueron. El muchacho empezó a decir a todo el mundo, mira, yo no soy nada y les dije a ellos y me la creyeron. Una semana después ya estaba preso, lo fueron a arrestar y lo acusaron, ya está en Honduras el muchacho. La semana pasada documentamos otro caso de un joven que el oficial de inmigración le sacó el puño con el dedo, no voy a hacer la gestión porque es una vulgaridad obviamente, pero le hizo ese ademán grosero y el muchacho expuso eso en Facebook Live, Mundipánico lo publicó y resulta ser que ICE dijo estamos investigando la actitud de nuestro oficial porque él no podía hacer eso y si tomó y si consideramos de que él tomó una acción de no profesional vamos a tomar medidas disciplinarias. ¿Sabe qué hizo ICE? Cuatro días después volvió por el muchacho y lo arrestaron y se lo llevaron. Ahora mismo está él, también es mexicano, ahora mismo está él en la cárcel de Stuart esperando su deportación. Este tipo de represalias que ICE está tomando, abogada, es como un tipo de intimidación para la gente que no puede hacer nada, no puede tomar medidas con las redes sociales ni puede denunciar eso a la prensa. ¿Cómo mira usted esto? Claro, eso es una una violación de sus derechos, es una intimidación para las personas como para decir mira, si eso es lo que estás y si eso es lo que estás haciendo esto es lo que yo puedo hacer. Sin duda alguna, inmigración tiene mucho poder, me decía la abogada al principio, pero no todo el poder tiene límites, la diferencia está en que la comunidad no sabe cuáles son sus derechos, ni sabe defenderse, ni tampoco la comunidad sabe cuáles son los límites de ICE, por eso es que pasan este tipo de situaciones, por eso es importante estar conectado con páginas como Mundo Hispánico, es importante que visiten abogados profesionales de verdad, honestos, como lo es la firma Cook Baxter, que aquí le pueden dar información exacta de cómo está su caso, hasta donde yo sé, los abogados de esta firma no le van a tomar cinco mil, diez mil, quince mil dólares por un caso que ellos saben que no tiene, le van a decir la verdad, le van a decir, lo sentimos, su caso está perdido, no pierda su dinero y arregle su maleta, verdad, hasta donde yo sé, son bastante honestos a diferencia de otros que le dicen, vamos a pelear y vas a ganar cuando en realidad ellos saben de que no se va a poder hacer nada, así es que es muy importante también considerar todo esto, nuestra comunidad latina debe saberlo y por último abogado, el último mensaje que le quiero mandar a la comunidad antes de despedirnos. Que no tenga miedo, que tenga, claro, hay que tener cuidado, verdad, por todas las cosas que se aproximan, pero que usted tiene derechos, usted tiene derechos que tienen que ser respetados y ahora es el momento de ser proactivo y hablar con un abogado para ver si se puede hacer algo en su caso. Hay muchas personas que tienen muchas oportunidades o que ya pueden ser residentes pero que no lo han podido hacer porque tienen miedo, no sea tímido, salga y no tenga miedo y ande con cuidado. Le pido una sincera disculpa a todas las personas que nos dejaron sus comentarios, no les hemos podido responder, nos extendimos demasiado porque el tema está caliente y no podíamos dejar de darle los consejos pero estoy seguro que la abogada se va a tomar su tiempo para escribir y darle sus respuestas ahí, a lo mejor algo requiere un poco más de profundidad y a lo mejor pueden hablar en privado pero me disculpo con ustedes, pronto les estaremos dando más información, mañana en Mundio Hispánico vamos a tener a cónsules, expertos también con el tema de protección a sus con nacionales van a darle otros consejos y así sucesivamente todos los días se espere noticias y la próxima semana lunes estaremos desde muy tempranito en las calles ya buscando estos operativos de ICE porque usted tiene derecho a estar informado y para eso Mundio Hispánico la voz de la comunidad, el vocero de la comunidad latina en Estados Unidos cuente con nosotros. Con esto me despido, hasta pronto, su reportero, su amigo Mario Guevara, recuerde, lo veo primero aquí, compartan este video, muchas gracias.